Buenos días, soy Nelson Zamora y en este vídeo explicaré la psicología del color en el videojuego de Warframe. En primero diré que Warframe es un videojuego de tercera persona en modo solitario cooperativo de MMORPG, donde el jugador puede avanzar en la historia por medio de lo que llamamos aventuras o disfrutar de los niveles que se llaman nodos para conseguir recursos y desbloquear más personajes o armas. También tiene parte del mundo abierto según la zona en la que se esté. Al ser el juego tan popular, tiene apartados de personalización, pero para el video solo analizaré y me guiaré según los colores predeterminados, con los cuales se podría decir que son los canónicos. Comenzando será un poco de la historia del mundo de Warframe. En el mundo de Warframe comenzamos despertando en una criocápsula donde nos explican que debemos liberarnos de una facción que busca controlarnos. No tenemos ninguna información acerca de qué pasó o quiénes somos. Las primeras aventuras nos demuestran las facciones principales que pelean por el control del sistema origen, nombre que le dan al sistema solar en el juego. En estas aventuras nos demuestran cómo son sus ideas o ideales y cómo pelear o enfrentarnos contra cada uno de ellos. Después que avanzamos en la historia, nos muestran que cada facción tiene una relación en común y es que tuvieron que ver con una antigua civilización que existió hace mucho tiempo, llamados los Orokin. Quienes en el pasado tenían gran inteligencia e incluso dominaban la tecnología, de forma que crearon a los Sentents, otra facción dentro del juego. Después a la Infestación, otra facción dentro del juego. Y por último a los Warframes, que somos a quienes personificamos. En este mismo orden de creaciones se fueron rebelando contra los mismos, lo cual derivó en que los Warframes, nosotros la última creación, termináramos eliminándolos por completo, dejando a la deriva a los Grenier, otra facción de la que hablaremos, quienes eran la mano esclava, que clonaban constantemente para usarlos como mano de obra, quienes en el fin o en la caída de los Orokin, robaron la tecnología para seguirse clonando. Más, ellos perdieron porque cuando tomaron la tecnología de los Orokin, que era lo que les permitía clonarse, la tomaron incompleta, lo cual hizo que su especie o su ADN comenzara a degradarse con el tiempo, haciendo que en la actualidad tuvieran que buscar otros métodos para estabilizar su propio ADN. Por otro lado, tenemos a los Corpus, otra facción más que se presenta en el juego, que la relación que tenían con los Orokin, es que estos eran su principal fuerza mercantil. En ese tiempo, cuando cayó el declive o la caída de los Orokin, ellos robaron todo lo de valor que pertenecía a esta civilización, y lo vendieron, para buscar beneficios propios, y así formar la facción que ahora encara como los Corpus. Actualmente, la historia sigue en desarrollo, a través de actualizaciones, más aventuras, pero con esta sinopsis que acabo de dar, se puede entender una noción de cada facción, y qué es lo que los motiva. Ahora, seguiré explicando lo que es con la teoría del color. Hablaré principalmente de las facciones que mencioné, En el caso de los Warframes, no hablaré de todos, ya que existen más de 50 personajes, pero me centraré en los tres primeros que podemos desbloquear o escoger al inicio del juego. De la facción de los Warframes, primero hablaremos de Excalibur. A este personaje, en el juego, lo describen como el primer guerrero, el cual armaron con armas antiguas, tales como armas de fuego y de filo. Su habilidad especial es una espada de energía de color azul claro. Como podemos observar en la paleta de colores de su imagen de presentación, tenemos como colores principales, el blanco y tonos azules de claro. El color blanco es un color puro, que se usa para representar generalmente la nobleza o la pureza. En este caso, en la historia del personaje, él fue el primero en acudir a la guerra que estaba librando los oros, y después de que él acudió a esta guerra y ganarla, fue glorificado, lo cual es representado en su principal color de piel, que es el color blanco. Por otro lado, tenemos su espada de energía de color azul claro. El color azul claro generalmente se utiliza para transmitir tranquilidad o paz. En este caso no es diferente, puesto en su creación, se buscaba que éste pudiera transmitirle esos mismos sentimientos a los Orkin, mostrándolo como un guerrero que pelearía por ellos. Después de ver estos dos significados de los colores, podemos dar a entender de que Excalibur busca con su mezcla de colores, mostrarse como un guerrero noble, que transmitirá tranquilidad y paz a aquellos a quienes protege. Como segundo personaje tenemos a Mag, en que en el juego se le conoce como aquella que controla el magnetismo. Ella combina el poder de la tecnología con la ley natural que es el magnetismo, y esto lo podemos ver en los colores de su paleta, puesto que tiene un color gris, que generalmente se utiliza para representar a la tecnología o el avance, y comparte paleta con tonos de color verde que se representan en su energía, los cuales generalmente se utilizan para representar la esperanza, la fe y también en otros casos a la naturaleza. Al ella controlar el magnetismo, que es una ley natural por medio de la tecnología, expresa con claritud su paleta de color, puesto que mezcla el color gris para representar la tecnología, con el color verde para representar la ley natural que ella controla. Dando a entender que con la mezcla de estos, ella es un personaje que aprovecha tanto el control de la tecnología, como el poder de la naturaleza. Como tercer personaje para empezar la aventura en el juego, tenemos a Vol. Este se especializa en la velocidad y el control. De esto se puede ver en sus habilidades dentro del juego. Tanto su diseño como sus colores, dan a entender que este se mueve con la velocidad de un rayo, ya que en la naturaleza el color de un rayo en su estado puro, es del color morado, mismo que el de la energía que lo envuelve. En los colores que se pueden ver en su imagen de presentación, podemos encontrar unos tonos morados y unos de color grisáceo o plata. El color morado es generalmente utilizado para representar la fantasía o incluso la tecnología, mientras que por otro lado, el tono plateado o grisáceo que tiene, se utiliza para representar la velocidad. Si este se combina con el significado del morado, que es la fantasía, y con la habilidad de Vol, que se puede ver en la imagen, que son los rayos como tal, se tiene como imagen final un personaje que utiliza la fantasía de controlar los rayos para poder usarlos en sí mismo para aumentar y luchar con la velocidad, que se representa en el gris o tono plateado. También muestra que con el morado, toma esa fantasía de poder manipularlo, ya que una de sus habilidades dentro del juego es crear incluso escudos de la misma energía. Como primera facción enemiga, tenemos a los Grenier. Los Grenier son una raza deteriorada con el paso del tiempo, ya que su forma de reproducción como especie no es la reproducción, sino la clonación de sí mismos por medio de la tecnología incompleta que les robaron a los Orokin en su declive. Ellos se caracterizan por ser erráticos y violentos. Existen diferentes tropas de esta facción en el juego, pero las primeras con las que nos encontramos y las referenciadas en la imagen tienen como colores dominantes el verde parecido al café y colores amarillentes, los cuales nos demuestran la forma de ser de esta especie. El amarillo se puede utilizar para demostrar abundancia o poder, lo cual tienen estos, ya que por medio de una clonación continua han hecho que tengan un gran poder armamenticio en la historia del juego, ya que siempre pelean en números, ya que es este mismo su mayor fuerte, dando a su vez con una consonancia con el café, que se usa para demostrar seguridad o resiliencia al cambio, ya que la meta final de la especie es encontrar la forma de recuperar la pureza de su especie que se perdió con la clonación. De ellos mismos, cierra el color verde, color que caracteriza sus armaduras, el cual se usa generalmente para demostrar esperanza. En este caso, de ellos es la esperanza de llevar a su raza a la supervivencia y de poder recuperar la forma original que han perdido con el tiempo. Dando la mezcla de los tres colores, el amarillo de la abundancia y el poder, el café, que demuestra su seguridad y resiliencia al cambio, con el toque verde de su armadura que representa su esperanza, hace que se vuelvan o que se entiendan como una especie o enemigo luchadora, tanto por la supervivencia de los suyos, como por la esperanza de volver a tecer la especie que alguna vez fueron. Los corpus, dentro del juego, son un grupo que se dedica al comercio a través del sistema origen, mas al mismo tiempo buscan tener un poder bélico para las guerras, lo cual lo lleva a ser otra de las principales facciones enemigas que nos encontramos a lo largo del juego. Generalmente se rigen por el pensamiento de todo sea por el beneficio. Todos sus colores en su imagen de presentación son colores de tonos azules, ya sea con mayor o menor saturación. Desde un azul oscuro, que se usa para mostrar estabilidad, a tonos más claros que representan autocontrol, e incluso celeste, que se usa para representar protección, lo cual define muy bien la forma de ser de esta facción. Ellos solo buscan los beneficios en cada acción económica que hacen. Económicamente hablando, son los más poderosos en el juego por su estabilidad financiera. Tienen un autocontrol de todas las acciones que realizan, llegando a parecer como si funcionaran como una solamente. Y sobre todo, siempre buscan protegerse a sí mismos o a los altos mandos, puesto que no pelean ellos, sino que mandan a máquinas para pelear por ellos, dando con solo tonos azules una idea de cómo son un grupo que se mueve por su propio bien, que solo se desarrolla de manera controlada, evitando pérdidas y evitando daños a sí mismo. Como tercera facción enemiga, tenemos a la infestación. Es una facción compuesta de muchos organismos, pero a su vez por uno solo, pues es un virus biomutante, el cual constantemente está expandiéndose e infectando a nuevos organismos, para seguir infestando así a todo el sistema origen, siendo controlado por una solamente en colmena, que busca la asimilación de todo lo que no se reconozca como el mismo, lo cual lo vuelve muy violento y extremadamente peligroso, ya que al ser un virus, si no es contenido, puede invadir y conquistar completamente un lugar con suma facilidad, llegando a tener en el juego una zona abierta del mundo completamente dominada solo por esta facción. Sus colores se componen de tonos verdes y colores rojizos, donde se cree que se encuentra algún tipo de órganos en la imagen. Dentro del juego, los tonos verdes oscuros se utilizan para simbolizar la toxina o algún gas nocivo y en la psicología del color, el verde oscuro se usa para representar la ambición. Por otro lado, el rojo, que también predomina en estos enemigos, significa de forma negativa ira, peligro o agresividad, demostrando muy bien el comportamiento que rige a esta facción. Sus colores, que son principalmente el verde oscuro, que representa la ambición de asimilar a todo el sistema origen, con su significado dentro del juego de que son nocivos o tóxicos, haciendo una consonancia con el color rojo que brilla de sus cuerpos, solo remarca la peligrosidad y la agresividad a todo aquello que no se representa como con el mismo. Solo con los colores, el juego nos indica que son un enemigo de una gran ambición, pero asimismo de una gran peligrosidad. Como cuarta facción enemiga tenemos a los conscientes, son una facción enemiga de las más fuertes, estos fueron creados por los Orkin, fue su primera creación. Los crearon para buscar otros sistemas habitables, puesto que se estaban acabando los recursos del sistema actual. Para este largo viaje, en la historia se explica que les implementaron un sistema que hace que autoaprendan de los daños que les infligen y los vuelven inmunes a esto. Pero de este sistema como resultado, también se dio que estos generaran o desarrollaran una autoconciencia, haciendo que se den cuenta de que sus creadores eran en realidad parásitos que consumían y destruían todo lo que tocaban a su paso. Por esto, se rebelaron y comenzaron a atacarlos para evitar que sigan dañando el sistema y sus recursos. Los colores que los componen demuestran nobleza, puesto que es el color blanco, pero no nobleza de ellos, sino de sus creadores, quienes buscaban superioridad incluso con las creaciones. Buscaban crear la forma de vida perfecta, que no pudiera ser dañada, de aquí su color blanco, que representa la nobleza que buscaban sus creadores en ello. El color azul claro que proviene de la energía que los mueve que se pueden ver en la imagen, se puede entender por la pureza o tal vez la tranquilidad que estos tenían en su inicio, puestos no eran máquinas creadas para matar, sino que su misión primaria era el traer tranquilidad, puesto que ellos encontrarían un nuevo hogar. En este caso, los colores no representan al enemigo o a la facción, sino a los deseos de los creadores de esta misma facción, que era de alguna manera la superioridad o la nobleza de la misma, pero a su vez buscaban transmitir tranquilidad, puesto que se supone que estos eran la nueva salvación de la especie. como apreciación final de la teoría del color en el videojuego de Warframe, tengo lo que es el daño y sus colores. El daño con las diferentes armas y habilidades en el juego se pueden infligir distintos y cada uno con su respectivo emblema que se puede ver y su color característico. Increíblemente, con esta combinación de colores, hace que dentro del juego al hacer daño con el solo color sepamos de qué naturaleza es, e incluso esto se lo usa en el juego para dar pistas al jugador de manera no verbal, ya que cada facción que tiene un color característico es justamente el mismo color del daño al que estos son débiles. En el caso de los Grenier, la primera facción, su color de armadura es predominantemente verde. Justamente, el daño al que estos son débiles es el daño toxino, que tiene casi el mismo tono de color. Los corpus que tienen tonos azules para sus armaduras o su tono paletas de colores son del mismo color que el daño magnético, mismo color al que estos son débiles. Y por último, la infestación tiene un color verde y un rojo brillante que equiparan al daño de radiación y fuego, que tienen los mismos colores. De esta forma no verbal, el juego da pistas por medio de los colores de a qué es débil cada facción enemiga. Las zonas abiertas en el juego de Warframe y sus colores. Como primera zona tenemos a Cetus o también llamado dentro del juego las llanuras de Idolón. Son la zona abierta del planeta Tierra. En esta, la facción dominante aquí son los Grenier, lo cual se puede comprobar andando por la zona donde se puede ver su presencia. Justamente, la paleta de colores de la zona en comparación con el color de los Grenier es muy parecida, siendo colores cálidos con un color verde que representa la vegetación. Si bien los Grenier son invasivos en esta zona, mantienen armonía con el color de la atmósfera, dando así un mensaje al jugador de que a pesar de que se encuentra en un lugar con colores muy parecidos a una facción enemiga, sigue siendo una zona libre, pero a su vez tomada por el enemigo. Como segunda zona abierta que analizaré está Valle del Orbe. Solo por los colores se puede saber qué facción domina en esta zona abierta, el Planeta Venus, y son los corpos. Así como su paleta de muestra es una zona con un frío perpetuo, que va a juego con la facción comerciante que se reconoce por su autocontrol y su búsqueda por el beneficio. Solo con la atmósfera de la zona, el jugador sabe contra quienes se enfrentan, e igual que con la facción, casi toda la zona mantiene presencia de máquinas trabajando por ellos, y de igual manera, con estos colores fríos solo se da un ambiente más lúgure, puesto que en esta zona existe una civilización que se encuentra bajo el control de los corpos y los tratan como mano de obra reemplazable, por lo cual los tonos fríos de la zona representan tanto a la facción que los ocupa, siendo los corpos, e igual demuestra el trato frío y cruel que recibe la civilización esclava de la zona como última zona tenemos a Deimos conocido como Deriva Cambión es el nombre que recibe esta luna de Marte que está completamente tomada por la facción de la infestación al igual que este virus mortal su paleta de colores tiene tonos rojizos e incluso un color negro representando desde el primer momento que este es un lugar que grita peligro, hostilidad o agresividad a cualquiera que no pertenezca a la facción con el toro oscuro representa la muerte de esta zona que de por sí es completamente hostil hacia nosotros siendo este al igual que su facción correspondiente representado por colores que avisan al jugador peligro extremo hostilidad entre otros sentimientos negativos agresivos como pensamiento final del video me quedo como experiencia que en un videojuego que he jugado por tanto tiempo como lo es Warframe apenas me di cuenta la forma en la que los desarrolladores usaron los colores para enseñarme por medio del juego que tipo de daño era más efectivo contra que enemigo que era lo que motivaba a cada facción o que era lo que le daba la ideología y de misma manera solo con los colores me demostraban de una zona a que facción pertenecía todo esto usando un lenguaje no verbal como lo es la psicología del color haciendo que cuando me diera cuenta de esto sintiera una satisfacción puesto que sin que el juego me lo dijera directamente había descubierto algo nuevo en este universo un universo dentro del juego para terminar el video quisiera agradecer a mi hermano que juega el videojuego de misma manera que yo el cual me ayudó a confirmar si mis ideas acerca de los colores de cada cosa era correcta o no y también a mi novia Angie que me daba ánimos de que no me rindiera y que acabara el video porque sabía que sí podría acabarlo y que no me rindiría de que no me rindiera y que no me rindiera